¿Qué tal? Bienvenidos una jornada más al canal de Estrategias de Inversión. Arranque de semana de una semana que será un poquito más cortita en los mercados bursátiles por las vacaciones de Semana Santa. Y vamos a ver cómo ha empezado la jornada, el día, con el analista y gestor de fondos, Javier Alcállate. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal? Javier, pues comenzamos como siempre mirando a nuestro IBEX 35. El selectivo español cerraba la semana pasada, el viernes pasado con alzas. De hecho, vivía la semana pasada su mejor semana bursátil, lo que llevamos de 2024. Se quedaba un poquito, prácticamente rozando los 11.000 puntos. Y hoy ha abierto con ligeras caídas, pero en estos momentos cotiza más o menos plan. ¿Cómo ves el selectivo español? Sí, pues mira, de momento lo que son las alzas, bueno, han continuado, ¿no? Llevamos tres semanas consecutivas logrando nuevos máximos. El 10.220 era el nivel de resistencia. Voy a compartir la pantalla para que lo veamos. Ahí está. Como decía, el nivel de 10.220 era el punto de resistencia. Ahora mismo, pues nada, tiene pinta de que va a intentar alcanzar esa zona de los 11.000. Así que, bueno, por ahora es un mantener. De hecho, bueno, el IBEX que se había quedado rezagado ahora está tomando, bueno, pues un poquito la delantera. Ahora, fíjate, si vemos el DAX ocurre un poquito lo mismo, pero, bueno, las subidas han sido más discrétitas, pero más constantes, ¿no? O sea que, bueno, un poquito menos de, quizás, de volatilidad. Pero lo que son los índices por ahora sí que yo creo que sí que se pueden seguir manteniendo. Es decir, fíjate, como la media de 30 semanas, que es un poco la que, bueno, la que yo analizo, es alcista y tiene bastante margen. Es decir, que todavía podríamos ver algún tipo de corrección y tener margen para corregir. O sea que, bueno, eso por ahora, lo mejor es dejar que el dinero trabaje por nosotros. El SP500, que es el gráfico que muestro aquí en pantalla, pues ya no sé, ya he perdido la cuenta de cuántas semanas, salvo alguna que intermedia, pero cuántas semanas en verde ha hecho, pues yo creo que vaya por más de 20, ¿no? Es decir, de 23, o sea que, bueno, esto lo que sí nos da es una visión de que, una impresión de que está fuerte. Quizás el mercado ha pecado de pesimista, ¿no? Con el aterrizaje, o sea, ya hemos sido suave, fuerte o no aterrizaje, que es un poco lo que a lo mejor, pues, el mercado espera. Así que, bueno, mantener posiciones, se puede ir incluso aumentando en algún momento, pero, bueno, por ahora alcista sin ningún tipo de duda. Pues vamos a mirar ya algunos valores, algunos valores de la bolsa española y vamos a empezar mirando a Solaria, porque desde luego es un valor que, si no nos tiene despistados, por lo menos nos tiene sorprendidos. Un día cierra la alza, un día, al día siguiente cierra la baja, por ejemplo, sin ir más lejos, el viernes pasado fue uno de los valores más alcistas del día, con subidas bastante importantes, de más del 2,6% el viernes, hoy se sitúa al otro lado, se sitúa a la cola del selectivo y cae más de un 1,48%. Javier, ¿hay algún patrón técnico que pueda explicar el comportamiento de Solaria y, a tu parecer, es un valor para estar en corto, para estar para largos, o simplemente es un valor del que hay que huir? Bueno, decíamos, sin lugar a dudas, los índices sonalacistas, pues en este caso, en Solaria esta acción es indudablemente bajista. Esto no quiere decir que haya algún tipo de rebote, como bien mencionas, ¿no? Pero al final no deja de ser el árbol que no nos deja ver el bosque, es decir, que en un día haga una subida de un 2, un 3%, desde luego no le quita la bajada que ya lleva, pues desde niveles cercanos a los máximos anuales de los 18, de hecho es que, fíjate, está en 10, es decir, es que ha bajado un 40%. Y aquí, pues la verdad es que poco se comenta, pero, bueno, nosotros que sí que estamos atentos, ¿no? Esto ya es bajista en el momento en el que pierdes a media de 30 semanas, en la zona de los 15, 50, ya lo pierde, pues ahí hay que intentar salir si la lleváramos, ¿no? Porque es verdad que pasa de ser alcista a bajista, ¿no? Cuando esto ocurre, cuidadito, ¿eh? No nos tiene que temblar la mano a la hora de hacer una pérdida o una pequeña pérdida, porque luego se comprueba que como la tendencia persista, esas pequeñas pérdidas luego se pueden convertir en algo más, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacer ahora? Si estoy fuera, desde luego, para mirar desde la barrera, si estoy dentro hay que esperar rebotes para salirse, pero no, es decir, no es un valor que yo tendría en cartera fijativa echar un poquito más la vista atrás, claro, viene de unas subidas, pues 2018, 2019, muy importantes, pues ahora, claro, pues le toca recortar, pero como hace también el sector, esto no es solo cosa de Solaria, ¿eh? Si mirásemos el sector, veríamos que la tendencia es similar, quizás en Solaria más acentuada. Así que me temo que por aquí yo haría poca cosa o nada, salvo salirme. Sí, desde luego las energéticas, si el año pasado no fue su año, este año, por lo menos si tenemos en cuenta el arranque, no parece que lo vaya a ser tampoco. Vamos a mirar a otro sector, al sector bancario, porque hoy todos los bancos del IBEX cotizan en positivo, con la excepción de un Sabadell que caía hoy en la apertura un 0,63%. Javier, ¿cómo ves el sector en general y a Sabadell en particular? Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, con el ETF que replica al sector bancario, que es el XV1, bueno, es el ticker, que es el ETF de ISIS que replica, ¿no?, a los bancos. Pues fíjate, otro máximo, también es verdad que quizás no sabemos muy bien si este ha sido el que ha provocado que los índices alcancen a nuevos máximos, ¿no?, o al revés, que quizás los índices le han ayudado. Bueno, yo creo que son las dos cosas, es decir, los bancos lo han hecho muy bien, por lo tanto eso anima o ayuda a los índices, ¿no?, pues ese Eurostox y compañía, ¿no?, a lograr nuevos máximos. Cuando ves este tipo de gráficos en un sectorial, lo interesante es intentar mantener, ¿no?, lo que pasa es que tampoco podemos tener los que sean perdedores o lo estén haciendo especialmente mal, ¿no? Vamos a ver a Sabadell, o sea, decir que en principio, pues se puede tener, pues eso, ¿no?, posiciones naturalmente en este sector. Sabadell, pues para ser pequeño o mediano, a mí me sorprende, ¿vale? Es decir, junto con Bank Inter, ¿no?, pero esto lo está haciendo mejor, ¿no? Entonces, yo en general pequeños y medianos trataría de no tener, ¿vale?, me gusta más BBVA, Santander o incluso Caixa, ¿vale? Pero, oye, si tengo Sabadell, que me lo preguntas, ¿se puede mantener? Sí, en este por encima, fíjate, la resistencia fue 1,34, 1,35, pues en este por encima de ese nivel, digamos que se podría mantener, oye, si ya ha esperado y aguantado, ¿no?, un valor, pues que era débil, oye, pues ahora a lo mejor lo puede empezar a hacer bien, ¿no? Pero fíjate, te lo voy a comparar, por ejemplo, con el BBV, para que veas, fíjate, ¿no?, qué diferencia hay, ¿eh? Y de Santander, por ejemplo, que este es el que, pues bueno, ya una vez pasó los cuatro, pues, pero yo creo que este tono se va a mantener, ¿vale? Es decir, por lo tanto, ya volviendo a Sabadell, si no lo he vendido ya, pues oye, a lo mejor ya me interesa porque el viento sopla para todos, ¿vale? Y en este caso para Sabadell, pues también soplará. Terminamos mirando a la bolsa americana, a Wall Street, que el viernes pasado cerró con tono visto y el avión se lo hizo con caídas, pero el Nasdaq 100 volvía a subir y volvía a marcar nuevos máximos. Javier, ¿cómo ves la bolsa americana de cara a esta semana? Bueno, fíjate, y eso que era una semana que había un montón de noticias y cosas que supuestamente, ¿no?, pues fue a entrar volatilidad y el mercado se sigue mostrando fuerte. Así que, mira, fíjate, el Nasdaq prácticamente cerró, ¿no?, en su zona de máximos anuales. Claro, estos índices yo creo que se pueden seguir teniendo, se pueden seguir manteniendo. Es verdad que en algún momento, pues, te puede haber una corrección de 5 o 7 puntos, pero es normal en una tendencia alcista. Entonces, si estamos dispuestos a aguantar, ¿no?, pues quizás un 7% de corrección, pues es interesante meterse. Si no, pues tendríamos que esperar, claro, porque es verdad que a medida que esto va cogiendo altura, pues el riesgo de corrección es mayor. Pero son continuaciones alcistas muy claras. Y simplemente, por si alguien quiere echarle un ojo, que siempre conocemos al Nasdaq, a la Ollons, a la ESP, me la voy a traer por aquí el ETF que replica los valores medianos. No son pequeños, ¿eh? Son los medianos, ¿eh? Es el MDY, que es el MidCap 400 en Estados Unidos. Pues, bueno, es una mezcla entre no excesivamente pequeños, tampoco excesivamente grandes, ¿no? Están ahí los medianos, ¿no? Bueno, pues lo está haciendo, yo creo que, relativamente bien. Esto sí me quiero acercar, quizás, a esos valores pequeños, pero que no lo sean tanto, ¿no? Pues, bueno, ahí dejo esa sugerencia, pues si alguien quiere echarle un vistazo. MDY es el ETF que replica al MidCap 400. Perfecto. Pues nos quedamos con todos estos valores y todas estas recomendaciones que nos has dado. Javier, el fallate, todo un placer, como siempre. Y nos vemos la semana que viene. Gracias. Hasta la próxima. Chao.